¿Qué me decís? ¿Te aburre el cine? No, es que cada vez me aburre más el cine. No me refiero al cine como género, sino que el mal cine que es el que se hace actualmente. Ver un clásico siempre es un placer. Ver a Antonioni, a Fellini, ver a Jean-Luc Godard, ver a Orson Welles, ver a todos esos grandes es siempre un placer, porque es un deleite. Pero el cine actual, tanto americano como europeo, ya el cine europeo prácticamente desapareció, se transformó en una versión del cine norteamericano, es puro afectismo, no pasa nada. Entonces, el afectismo cada vez es más estúpido, que son solamente para mantener a las masas en estado de choco, de alerta. Es como ver fuegos artificiales, pero no pasa nada. Una vez que se acabaron los fuegos artificiales no queda nada, ninguna imagen, nada. Unos chispazos no. En cambio el cine, el neorrealismo, el presionismo alemán, el primer cine soviético, que después se imputeció. El cine negro americano, también, fue un momento muy bueno, la comedia musical norteamericana, todavía es un deleite verla. ¿Qué otra cosa? Ya no hay más, pero todo lo demás aburre. Hablar de algunos cineastas nuevos por ahí que están buscando cosas, ¿no? Y los nuevos ya son viejos, ya. El resultado de Fassbinder, de Gerson, y de todo eso que tú dices, no, anda a preguntarle a un alemán, y le dicen, oh, ese cine era abuelo. No, por ahí tiene un cine moderno interesante con lo que se está haciendo. Por ahí hay cositas, esporádicamente aparece algún talento, pero es aplastado por la gran máquina destruidora norteamericana. Si es que es norteamericana, porque norteamericana tiene poco. Y... No hay nada que ver, es más... Más cine es mirar por la ventana, que es pasar a la gente por la calle. Un perro que mea, unas viejitas que pasan, un tipo que se hace afano en una cartera. ¿Tú estoy filmando todo el tiempo, Odio? Yo sí, yo soy una cámara viviente. O sea, el cine ojo es Cigaberto, yo lo hice mío antes que existiera Cigaberto. No, ya existía Cigaberto, pero no su cine. O sea, yo comprendí siempre que eso era el cine. Y que el ideal sería, ya lo dije una vez por ahí como chiste, pero no es tan chiste. Que el ideal sería un plano secuencia infinito. Solamente... No infinito. Solamente suspendido por la muerte del camarógrafo. Pero que podía seguir otro camarógrafo, haciendo un plano. Es como las carreras de posta, ¿verdad? Se muere y la gana ahora. Se muere y la gana... Tiene que haber un médico a ver que te señales, diga gestos que digan, parece que falleció, y toma otro la cámara y sigue con el plano secuencia. ... ... Gracias.